Hilsson en español Hermoso usted Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre del Rey Jesús El nombre de Jesús El Rey Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión Tú perdonaste Nada nos separará Cuán hermoso es tu nombre Cuán hermoso es tu nombre Y nada nos separará Cuán hermoso es tu nombre Cuán hermoso es tu nombre Oh, Jesús, mi Rey Majestuoso su nombre es tu nombre es tu nombre es tu nombre es tu nombre de Jesús y Rey Majestuoso es su nombre, nada se iguala a ti Cual hermoso es tu nombre, cual hermoso es tu nombre Nada se iguala a ti, Jesús mi Rey Nada se iguala a ti, Jesús mi Rey La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía Ahora está, los cielos declararán, tu gloria proclamarán Resucitaste en majestad, cual hermoso es tu nombre Oh Jesús, oh Rey, cual hermoso es tu nombre Oh Jesús, cual hermoso es tu nombre Oh Jesús, mi Rey, cual hermoso es tu nombre Cual hermoso es tu nombre Oh Jesús, cual hermoso es tu nombre Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre El nombre de Jesús, mi Rey, cual hermoso es tu nombre Oh Jesús, oh Jesús, mi Rey, cual hermoso es tu nombre Cual hermoso es tu nombre, oh Jesús, mi Rey, cual hermoso es tu nombre Oh Jesús, oh Jesús, mi Rey Oh Jesús, mi Rey, cual hermoso es tu nombre Oh Jesús, mi Rey, cual hermoso es tu nombre Oh Jesús, mi Rey, cual hermoso es tu nombre Oh Jesús, mi Rey, cual hermoso es tu nombre Bye, bye Porque el nombre de Dios y de Jesús se canta Así Hilton en español Hermoso Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria revelado en tu amor Cuán hermoso es tu nombre, 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 cuán hermoso nombre de Jesús, el Rey. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión, tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre. Nada nos separará, cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre. Oh, Jesús, mi Rey. Majestuosos nombres, majestuosos nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuosos nombres, nada se igual a ti. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre. Nada se igual a ti, Jesús, mi Rey. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía. Ahora está, los cielos declararán, tu gloria proclamarán, resucitaste en majestad. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre. Cuán hermoso es tu nombre, oh, Jesús. Cuán hermoso es tu nombre, oh, Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre, oh, Jesús. Cuán hermoso es tu nombre, oh, Rey. Cuán hermoso es tu nombre, oh, Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es tu nombre, oh, Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es tu nombre, oh, Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es tu nombre, oh, Jesús, mi Rey.